¿En dónde está, por Dios, mis esperanzas? Mis gatas, ilusiones que se hicieron, volaron sí, cuáles luces se perdieron, en las noches de inmensa oscuridad, en las noches de inmensa oscuridad. Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿en dónde está, tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tumba está deshecho, y tu hijo lleva una vida desgraciada. ¿En dónde está, por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste, madre mía, si en tu seno de amor me acariciaste? Porque te llevas toda mi alegría, porque te llevas toda mi alegría. Madre mía, mi vida que te has hecho, ¿en dónde está, tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tumba está deshecho, y tu hijo lleva una vida desgraciada. Y tu hijo lleva una vida desgraciada.